Entonces la cualificación no puede ser de excelente. Salió la número 45 primera, después perdió un poco respecto a la 46 que ganó muy bien en el movimiento rápido. Entonces la primera es una perra compacta, muy buena la cruz, la línea superior, la línea inferior, muy bueno el movimiento, que lo mantenió muy bien en toda la pista. Falta un poco de negro, todavía la punta de la cola es negra, no porta problema en la crianza, es una perra que tiene un cuello más largo y que tiene mucha distinción. La segunda es muy típica, caminó bien por un poco, la cruz de la cera era un poco más alta, se cansó un poco, pero se mantenió anche bien durante la pista. Segunda, la tercera es una perra larga, un poco gorda, el problema de la tercera es el antebrazo un poco corto, y parece más larga, pero camina bien, pero en la resistencia, los dos perres que están atrás son perres muy bonitas, y esta es la cuarta, es una perra especial, es muy grande, muy robusta, será una óptima reproductora, tiene un poco de problema en la pupa, en los dentes, son todos, pero no es muy correcta en la cruzura, por esa razón salió allí, pero la construcción anatómica es para la crianza especial, es una perra muy bonita, me complimento, muchas gracias.